Mala Mala, ¿por qué no me quieres? Mala, ¿por qué no me tocas? Mala, ¿por qué tienes boca? Mala, ¿cuándo te cubieres? Mala, como la mentira, el mal aliento y el estreñimiento Mala, como la censura, como rata pelona en la basura Mala, como la miseria, como foto de licenciada Mala, como firma de Santana, como pegarle a la nana Mala, como la crina, mala, mala y argentina Mala, como las arañas, mala y con todas las mañas Mala, como el orden, la decencia, como la buena conciencia Mala, ¿por dónde la mires? Mala, como una endodónica Mala, como clavo chato Mala, como película checa Mala, como caldo frío Mala, como fin de siglo Mala, como fin de siglo Mala, por naturaleza Veloz, pieza, la cabeza Mala, 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 mala Mala , como la incidencia Mala, como la incidencia Playa, como la cita Pero que bonitas chinos